Rodeada de naturaleza, al norte de la ciudad de Bogotá, se encuentra la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA. Universidad privada que forma seres humanos con valores éticos y morales, que sin duda alguna harán de ti un profesional integral, formado para enfrentar y afrontar un mundo globalizado en distintas áreas del conocimiento. Ciencias de la salud. Ciencias ambientales y de la sostenibilidad. Ciencias agropecuarias. Ciencias. Ciencias de la educación. Ciencias jurídicas. Ciencias administrativas y comerciales. Un campus con espacios académicos que se adecúan a las necesidades de cada programa. Laboratorios. Sitios de práctica. Escenarios deportivos. Clínica veterinaria. Centro de fauna silvestre. Sede del Remax. Entre muchos más, que permiten un crecimiento personal y profesional de nuestros estudiantes. Recuerda, la UDCA te ofrece un entorno académico moderno, adaptado a las nuevas tecnologías, con una pedagogía que combina la disciplina, la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso con nuestro proyecto educativo. Planta docente formada con altos estándares académicos. Convenios nacionales e internacionales y alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada. Investigación y proyección social pertinente con las necesidades de nuestro país. Proyectos ambientales y proyectos con comunidades a nivel nacional. Inscríbete. Conoce nuestra universidad. Tenemos la mejor oferta académica para ti. La UDCA está acreditada a nivel institucional. Un logro que ratifica nuestra excelencia académica. Te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales. La UDCA siempre está pensando en ti. La UDCA. La UDCA. ¡Gracias!